El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Iaguas, presentó avances del Plan Caracas, Bella y Socialista desde la Unidad Educativa Francisco Pimentel, ubicada en la Parroquia Santa Tireza, en el 66 aniversario de esta emblemática institución educativa. El Minea es el padrino de esta parroquia y trabaja junto con otras instituciones del gobierno bolivariano y la comunidad en las mejoras de los espacios públicos de la zona. Hemos hecho hoy todo un rally ecológico para ir sembrando valores en nuestros chiquitos, en nuestras chiquitas, de lo importante que es estar en armonía con la naturaleza. Hemos aprendido a pintar colores de la madre tierra, a pintar con tierra. Hemos hecho el proceso de potabilización mostrándole a los niños lo importante que es cuidar el agua y lo laborioso y lo trabajoso que es hacerla potable. Hemos estado viendo intercambios con las distintas especies de diversidad biológica de nuestro país sembrando valores que tenemos que cuidar a nuestros animales. En fin, todas las actividades que buscan crear el nuevo hombre y la nueva mujer. Estamos avanzando en el marco de este plan que además es un momento muy alegre en la parroquia por la Navidad. Hoy hemos escuchado a nuestros niños cantando aguinaldos. En fin, estamos muy contentos de sentirnos útiles en esta parroquia aportando en que la unidad educativa Francisco Pimentel tenga el brillo que se merece. Pusimos unos brigadistas patrimoniales para mantener la escuela limpia y presentable. Han pintado, han remodelado la escuela y están haciendo actividades ecológicas. La actividad que tenemos aquí es apoyar a la institución y a los niños en el tema de siembra y en el tema de cómo hacer un vivero. Nuestro trabajo aquí es en el ornamento de la jardinería y enseñar a los niños a hacer el compost, cómo hacer el llenado de bolsas, cómo propagar plantas, entre otras cosas. Cabe destacar que el Plan Caracas Bella y Socialista cuenta con seis líneas estratégicas que abarcan el trabajo para la juventud, educación, salud con barrio adentro, nuevos corredores, nuevas bases de misiones y la reactivación de la fiesta del asfalto en la ciudad capital.